¡Hola a todos! Soy Lucia. Esta es el Clase 5 de Challenge Semanal Abril. Ordenar palabras correctamente. Si te gustan mis clases, puedes unirte a mi canal para ayudarme y apoyarme. Ordena estas 3 palabras para completar la oración en 7 segundos. 1. ONNIE SENGIRUN NEIRI ANIEYO El cumpleaños de mi hermana mayor no es mañana. ONNIE SENGIRUN NEIRI ANIEYO 2. Esto no es la visita de Velen. 2. Esto no es la visita de Velen. Ordena estas 3 palabras para completar la oración en 7 segundos. 3. Sara. El esposo de Sara no es médico. 2. Sara. El esposo de Sara. El interés cero. Sarah. El esposo de Sara. El esposo de Sara. и la familia. el esposo de Sara. 3. Sara. El esposo de Sara. Unir las palabras que corresponden. Vamos al video ahora para hacer los ejercicios. Let년 страшurna. 3. Tienes les palabras. traves de sus Er ću flesias. 3. Loads. 4. El esposo de Saraик. 4. El esposo de Sara. Umir las palabras que corresponden. 4.usa el opposition. Vamos al video ahora para hacer los exercicios. Vamos en las palabras. �q. cumpleaños, 내일, 내일, mañana, 지갑, 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 visetera, 이것, 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 esto, 의사, 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 médico, 남편, 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 esposo, espero que hayas disfrutado, repete la clase varias veces para familiarizarte con la pronunciación y hablar fluido, nos vemos mañana el día 6, gracias, 내일 다시 만나요, 고맙습니다.